Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Somos Carolina Jaramillo y Adriana Muñoz y hoy les vamos a hablar un tema muy importante, cueros, hilos y cordones. En Variedades y Fantasías Carol van a poder encontrar una gran variedad de cueros, cordones e hilos en diferentes tamaños, colores y formas para poder darle vida a todos sus accesorios. Para comenzar tenemos el hilo chino, es un hilo de alta resistencia y no se ve afectado por la humedad, el moho o bacterias. Lo utilizamos comúnmente para hacer tejidos como el macramé y otros similares, para reemplazarlo también por las cadenas que llevan un solo dije. En el caso nuestro también les hemos sacado un diseño para darles a conocer la infinidad de diseños que se pueden sacar con él. Está la tabla de colores y estos son los calibres que ustedes pueden encontrar en la empresa o en nuestra página www.variedadescarol.net. Este es el diseño, es hermoso, aquí lo pueden observar, es un bienvenido para un hogar o para una oficina. Les estoy enseñando aquí en el catálogo un cuero trenzado que viene en 3 milímetros, son 3 cueros planos en forma de trenza redonda, ellos vienen tinturados en diferentes colores, también lo pueden encontrar por rollos o por metros. Aquí les hemos sacado unas alternativas de diseño que ustedes pueden utilizar, bien sean cueros dobles, cueros sencillos, pueden hacer un kit o pueden utilizarlo en 3 o 4 vueltas como ustedes deseen. Cuero trenzado tiene buena durabilidad y buena resistencia. Este se llama cordón cuero, igual viene en diferentes calibres, arrancamos desde el 1 milímetro hasta tenemos este que tiene 4 milímetros. En este momento acaba de llegar este tono que es innovador, es espectacular con un simple dije y un broche magnético puede ser, quedaría espectacular. Aquí tenemos otros calibres y otras tonalidades para que ustedes los conozcan. El cordón cuero no tiene límites, lo pueden trabajar en pulseras, en collares, en pulseras de varias vueltas. Ellos son ideales para pulseras y colgantes, dan un toque muy aventurero y en la bisutería masculina son geniales. Otro cuero que tenemos es el sintético, bien sea plano con textura o redondo. Estos son los colores, son colores vivos, también colores tierra y colores fuertes como el negro. Estos colores tierra tienen la particularidad de que combinan con todo tipo de ropa y estos son muy alegres que hacen que cuando tengas un traje muy opaco le den vida con el accesorio. Quiero que ustedes lo observen aquí como es su textura, muy linda, mírenla aquí en esta manera. Y acá queremos mostrarles de un simple cuero en lo que se puede convertir. Colocamos un separador y un broche imán y es espectacular. Tenemos esta pulsera, tenemos esta de varias vueltas también que son fáciles de colocar y son muy bonitas, son muy modernas. También tenemos los cordones en hilo que son estos. Son como muy indígenas, esto en este momento es furor. Miren la belleza de combinación de un herraje dorado con este cuero a donde podemos llegar en un estilo moderno y precolombino. Lo hemos utilizado en este herraje que es un pectoral y también lo podemos utilizar con esta pulsera, esta es otra referencia, pero miren tan linda y tan fácil de colocar y un simplemente 20 centímetros de cuero en lo que se puede convertir. También tenemos los cueros planos en diferentes anchos, este es delgado, este ya es más ancho y para este les hemos traído dos diseños muy lindos, los cuales llevan hotkeys y herrajes y un broche imán. Es una pulsera muy chic para la noche, es muy llamativa. Y lo que quiero decirles es de un simple cuero a donde podemos llegar. Tenemos en estos tres tonos, también podemos cristalizar de esta manera. Los pueden encontrar visitando nuestra página www.variedadescarroll.net También tenemos otro material que se llama el cordón víbora, que viene en estos tonos, esos tonos están muy de moda en este momento porque son tonos cálidos como el peach melba, tenemos un beige, tenemos un turquesa y un oliva y ellos se pueden diseñar sobre las bases el iced coffee, el gris o el negro. Para ello les tenemos este diseño que ustedes ven aquí. Es espectacular. Hemos utilizado la referencia 9151 y hemos llegado a este diseño. Bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo el programa de hoy. Queremos enviarle un saludo muy especial a una de nuestras suscriptoras, la señora Katy Barbosa en Santa Cruz, Bolivia y estamos muy contentos de que goce de una plena salud. Muchos besos y abrazos para ella. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios, darles likes a nuestros videos y compartirlos con todos sus amigos. Tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL y si desean obtener cualquiera de nuestros productos recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!